Oye, ¿sabías que el presidente del PRI estatal de Colima, Rogelio Rueda, es cómplice de Mario Anguiano y resultó ser una rata institucional con larga cola de corrupción? Eso sí es una ofensa para los PRIistas y también para los colimenses que expresan su coraje e indignación, pero no se lo vayas a decir a nadie. Gracias por ver el video.